Oh, bella, la verdad que era más guay con mi móvil azul, era móvil azul LGG3S, venga, vemos, voy a ir ahora en YouTube, estoy diciendo ver Elena García Sofíaurri, muchas gracias por dar muchos suscriptores, ok, bella, no hay conexión, a ver, oh, no, bella, uy, oh, bella, pues el juguer, sí, sí, record, sí, vemos bien, bien, bella, fin de la partida, game over, fin de la partida, he conseguido 222, y aquí pone 22, sí, oh, iniciar sesión, no se ha podido iniciar sesión, has introducido una contraseña incorrecta, o tu cuenta has cambiado de vuelve a introducir la contraseña, si has olvidado tu contraseña y quieres recuperar tu cuenta, haz clic aquí, no voy a reintentar, no, gracias, no soy un adulto, todavía soy un niño, entonces no puedo ver algo en YouTube en mi móvil, bueno, la verdad que la próxima vez voy a ver algo en YouTube en Elena García Sofíaurri, y muchas gracias por dar muchos suscriptores de Elena García Sofíaurri, 1.700 suscriptores, sí, ok, voy a ir a leerme, cuántos años tuve, a ver, cuántos años me queda para ser un adulto, sí, 13 años, ok, voy a poner aquí 6 segundos, inicio, ok, podemos usar 26 segundos, inicio con 26 segundos, voy a dar a pegar aquí, aquí, ok, sería mejor para ver a pincer, ok, si lo pienso, si lo pienso, shhh, estoy escondido, tiempo, tiempo, fijado, en 26 segundos, ok, cero, ok, voy a usar mi cámara, listo, aquí vamos, vamos a ver mi foto, wow, sí, me gusta mi foto, la voy a pegar ahora, estoy listo, en 5, 4, sí, en 5, 4, bien, me ha encantado mi móvil azul, LG, G3, S, he dicho yo, 5, 4, qué bien, jiji, qué bien, me encanta mi móvil azul, LG, G3, S, D, g4, g4, g7, gdj, g6, Gracias.